¡Hola gente! ¿Cómo le va? LuquitaKai89 y ¿Quién se habla? Hoy les traigo otro vídeo más al canal Y esta vez es una especie de vlog Algo muy curioso que pasó este domingo Levantaron los Simpsons Por Telefe Los domingos, porque justamente te dije que pasó el domingo Si hubiese sido sábado le hubiese dicho sábado Sí, estoy muy... Estoy de azul, gorrito, remera, cosa Ahora me doy cuenta, pero pasa que era un desastre Tengo el pelo, entonces antes que estar Con gorrito es más afable Así es, levantaron los Simpsons Y se armó un despelote En la página de Facebook de Telefe Empezaron a llover memes Y Telefe y las recalcadas Y hay un par de cosas que no te las podés perder Y dije, tengo que hacer un vídeo de esto Obviamente voy a tapar los nombres de los chaboncitos Y la foto, porque si no, no da ¿Me entendés? Vamos a ver la primera imagen El programador de Telefe es brillante La elección de polémica en el bar Y Morphe es majestuoso Y sacar a los Simpsons Una decisión acertada Y abajo la... La foto del sarcasmo detector Me pareció original La verdad estuvo bueno Toma eso Morphe Toma eso Polémica en el bar ¿Quieren quitarme los Simpsons, no? Tome esto señor presidente de Telefe Y está un miljar Ahora nos acercamos a nuestro destino final Cambiar los Simpsons por Morphe, Polémica en el bar Y dueños de la cocina Donde nada puede malirzar Digo, salir mal Es lo primero que sale mal O sea, está mal escrita la frase Pero la idea se entiende ¿Alguna señal de los Simpsons? Volverán ¿Por qué? No resisten ¿Por qué? Se les cae el rating Y está... Y están Homero y Skinner haciendo... Oigan la historia del bar Y su gran amigo Marian Juntos bajaron el rating Mucho, mucho, mucho Encima de Yudica Ay, César, vamos Es muy gracioso Encima de Yudica está... Otro este también es buenísimo ¿Has visto ese programa en el que 5 tipos hablan boludeces en un bar? Pues yo cambié los Simpsons por eso Y sale Homero pegándole Méndigo canal altanero No me dejan ver los Simpsons en mi propia casa Y sale Homero rezongando ahí atrás Encima imaginate la calentura del chabón Que debe haber tenido Porque ya me imagino que hay mucha gente Que capaz está así realmente Por eso me río En Telefe del Orto estarán diciendo Poneme los Simpsons No me pongan esta mierda de polémica en el bar Este es un meme Sobre los memes Básicamente Y esto pasa cuando todos los enfermitos Quieren barbear al mismo tiempo A Telefe y a Polémico en el bar Ahí salen todos los virus ahí Apretándose Imaginate que cada bolita esa Es un insulto a Telefe Y a Polémica en el bar Linda Es una emergencia ¿Por qué no están dando los Simpsons? Creo que los cambiaron por Polémica en el bar Que Dios se apiade de nosotros Y sale El doctor Que no me acuerdo como se llama Telefe Eres tonto como la TV pública Y feo como Canal 9 Si un extraño te ofrece los Simpsons Lo emites Este también me dio mucha gracia Porque es muy, muy original Pobre TV pública, ¿no? En realidad no Se lo merecen Que se caigan Y cerramos Con una que está Extraordinariamente bien hecha Me cagué mucho de risa Yo creo que Con este meme Nunca falla lo que quieras decir Lo leí como 7 veces Es la que mejor me salió O sea, al revés Es Poné los Simpsons Telefe Y salen las minitas Con mensaje subliminal Estos fueron un par de memes Que encontré ahí En la página de Telefe Pueden ir a la página de Telefe No sé si seguirán estando Por ahí lo borraron Por ahí no Pero bueno Me parecieron muy graciosos Y dije Tengo que hacer un video de esto O sea Telefe se comió Yo no sé si pusieron más a Telefe Por sacar a los Simpsons O por polémica en el bar Espero que te haya gustado El video de hoy Si te gustó así Dale like Comentalo Suscribite al canal Si te gusta Seguime por mis redes sociales Seguime por Twitter Que es donde estoy Mucho más activo Y nos estaré viendo En el próximo video Chau chau Chau